Let's fucking go, let's fucking go, let's, let's, let's fucking go, let's fucking go, let's amarillo ¡Ali, ole, ole! ¡Ali, ole, ole! ¡Que no oigo, que no oigo si caen! ¡Ali, ole, solo lo llevo! ¡Ja! Si puedes no decirme eso. Nos rotamos pa' fútbol ya, porque estos no los veo. Sí, sí, se va. Vale, vamos pa' fútbol. Sí, están ahí. ¿Dónde? Ya te he dicho. Eh, no. Está uno solo, está uno solo, eh. Ven, ven, ven. A lo mejor el otro está en arriba. Te va, te va, te va. ¿Veintidós? Voy por derecha yo, eh. ¿No tiene escudo? Veinticinco. ¿Muerto? Vale. ¿Qué tiene? Eh, están aquí, están ahí. Voy a intentar darle balas, eh. Espérame, 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 que voy también yo. Están ahí, al fondo. Tres, dos, uno. Dos tiros. Ni uno. Eh, cuidado que tiene el hiper. Vale. Vale, el de, le voy a ir por la derecha. Ese, ese, ese. Ese tiene una bala, eh. ¡Cien, cien, cien, cien! ¿A quién, a quién, a quién? Al de atrás. Ese, ese. El otro está atrás. Se ha hecho una torre muy bestia. No, 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 no. No te puedo hacer follow. ¿Tiene un tiro? No te puedo hacer follow, eh. Waitéame. ¿Uno rocket? El otro está en un cubo. ¿Te sale? ¿Te sale? ¿Te va? No te puedo hacer follow, eh. Waitéame, waitéame. Vale, vale. Te waité, te waité. ¿Dónde está? ¿Le tengo la pared? Está aquí, está aquí. Vale, estoy, estoy. Lo tengo aquí, eh. ¿Está? Aquí. Le pillo, le pillo. ¿Ha subido para arriba? Tira, tira, tira. No, no, no. Está aquí arriba. Está aquí en un cubo. ¿Te tengo? Buenísimo, mate. ¿Me pongo el chucu? ¿Por qué dos puntos? ¿Por qué dos puntos? Ahora. Vamos a la zona. Socio, viene a 75. No, no, por aquí, por aquí. Aquí hay gente que tiene que salir de zona. Mira, mira, está ahí abajo. ¿Dónde está ahí abajo? 23. Aquí. Me está dando la vuelta. Espera el de fuera. Tengo pestosas. Si sales hace un cubo, está muerto. Tiene que salir, eh. ¿Por dónde estás tú? ¿Le ves? Sí. Marcalo, marcalo, si lo ves. Tengo pestosas. Me meto, eh, que tengo tres botiquines. Le veo, le veo. Ves, ves, ves. No tienes tanta vida, eh. Entro, eh. ¿Lo ves, lo ves? ¿Le tiro pestosas? Vale. Lutea, lutea. Combat, yo quiero combat. Es lo único que quiero. No, nada. ¿Qué tienes? ¿De escopeta? Una táctica blanca. Toma, toma. Vale, cambiamos. Vale. Espérate, que hay que eliminir. ¿Los llevas o los llevo? Llevo, 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 llevo dos. Llevalos tú, llevalos tú. Suelta la táctica. Toma. Vuela, eh, para arriba. O sea, que aquí nos demorra. Está en un cubo, eh, aquí. Creo. Es uno. Y tengo pestosa, eh. Voy, 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 voy. Vente. No está en zona, eh. Pero bueno, bueno. Cinco, cinco son dos, eh. Uno 80. Uno muerto. Muerto. Muerto, muerto. Joder, no. ¿Qué va? Ah, te han salido los dos. Me ha editado. Dame minis. Vienen volando, eh, gente. No, sueldo, sueldo. Dame minis. Dos, dos. Me has dado dos. Da igual, da igual, da igual. Tú cuéntalos. Son dos puntos más, tío. Y loot. Que no, está bien, está bien. Me voy a tirar pestosa estos de aquí abajo, eh. No, a ver, aguántala. Aguántala. Tala. Cinco, cinco, cinco a los dos. Que no se pongan agresivos, ¿sabes? Si van con menos vida, mejor. Vamos a hacer de nosotros de abajo. ¿Dónde, dónde, dónde están? Aquí. No tengo muchas balas. En casa moderna no hay nadie. Son estos. No, no. 150 y 80 del otro. Voy a tirarme en mitad. Todavía tenía 400 ya. La tapa te da así. Ah, vale. Ahí gritas. Dale, dale. Ahí, 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 ahí. Ahí, sniper, se va. Paramos ya, eh. A ver dónde cierra, eh. Hay que pirarse, ya. Joder, me molía a tener radiploid. Tengo un sitio libre. ¿Le quiere hacer cuidado a esta gente o aguantamos? No, 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 hago no. En plan, lo digo porque están muy separados. Nos van a disparar DNI, cuidado. DNI, vale. Sí, el que te ha disparado. Cuidado, cuídate constantemente. Eso, intento. Ya estoy dentro, eh. Yo tengo ocho bolas de... A la gente, a los de atrás, a los de atrás. Vamos a intentar joderles. ¿A los que tienen que venir? Sí. Ya, ya, ya. Tengo ocho bolas de impulso. ¿Sabes dónde sale ese pavo? ¿Ocho blanco, ocho blanco? ¿31 blanco? Dale, dale. La madera. Atentos a los otros. Están rotando los otros, eh. Hostia, tenía bolas. 17, 17, 18. ¿A dónde? 18, aquí. Tienen que venir, eh. Están ahí en el metal, detrás curándose. Mira, viene. Rompe la rampa. 21. 22. 29, blanco. He hecho, he hecho 38. 29, muerto, muerto, muerto. Muerto ese. Sí, sí, sigue, sigue. Eso es el utiliza, el nuestro. Está a borde de zona, eh. Está, cristal, cristal, cristal. Yo iría, eh. La tiró ahorita. Vamos, vamos a poner el match. Abre huelda, abre huelda. Te curo de lo de la izquierda. ¡Eh, blanco, 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 blanco! No, 20, 20, o sea, en plan, tengo match. Hay que ir pa' zona, esta en cuenca. ¿Quién está blanco? El de arriba, el de metal de arriba. Necesito para las chicas, eh. Esta es la rotación más chunga, tío. Vale, escúchame. Tenemos que intentar que alguien nos ponga la rotación. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Sniper, minis, fogata y trampa. ¿Había algo ahí que no me interese? No, nada, Max. Esa, esa gente de la izquierda, esa gente de la izquierda. Ahí, ahora, ahora, ahora. Intenta darle al de ahí ese, que está blanco. Quieres níper, creo, eh. Le doy 30-30, eh, está blanco. 30-30, está blanco, está blanco, go. Cuidado, cuidado, eh. La zona va a empezar a rotar ya, eh. Han puesto, ya empat, han puesto, ya empat. Dale, dale, luego. Detrás, detrás tenías uno. Ya empaté, ya empaté, me han quitado a 100. Este, 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 pao, este pao. Tengo que ir a zona, eh. Yo tengo que ir a zona, Marky, voy a acción de vida. No contigo, no contigo. Vale, estoy conmigo, conmigo, conmigo. Me dispara, me dispara, me dispara. Algo va a ser aquí de metal, eh. Juntate. ¿Qué contigo? ¿Quieres minis? ¿Fogata o algo? Me estoy poniendo, me estoy poniendo. Tengo fogata, pero estoy bien. A estos de aquí, metedle a estos de aquí. A estos de aquí, abro. Eso es a nosotros, eso, eh. No, no, sí, sí, pero... Abro, eh, aquí. Está blanco, eh, ese pavo, creo. ¿Me sigues? Estoy siguiéndolos. Es que no te enfoques, no te enfoques, socio. Bueno, me estoy perdiendo. Vamos a quedarnos aquí a morrer. Sí, sí, sí. Vamos a nuestra basera, a nuestra basera. Me disparan de arriba. Nada, nada, vamos a tranquilizarnos. Hostia, tú, que no me voy a rasgar el nariz con el micro. Vamos a tranquilizarnos. Hay RPG aquí. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Lo tengo? Vale, vale, tengo. Tírame balas, tírame balas. Tengo muchas, eh. Sí. Vale, vamos a... Hay que hacer base, eh. O sea, en plan... Vamos a la derecha pegados, ¿o qué? ¡Eh! ¡Aquí está, quí está, quí está aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? La podemos pillar, eh. Yo la he pillado, eh. Abre arriba. Sí, sí, me da tiempo. Vale. Abre, eh. Uf, qué bien. Vale, caemos y tenemos que ir a por el high ground. Aquí. Voy full match prácticamente de todo. O sea, yo voy full match de todo. Tengo un afogato. Voy a pillar el high... Es que es muy... Ah, me caso, me caso. O sea, escúchame. Yo quedo primero y arena antes, ¿vale? Y tú caes encima mío. Vale, 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 vale. Aquí hay un... Sí, sigo jodeando. Hay mucha gente... Hay mucha gente. Tranqui, tranqui, tranqui. Yo soy el que está más alto. Estoy... No, hay más gente alta, pero... Vale, voy a ir, eh. Yo, yo... Aquí, aquí tengo high ground. Tengo high ground aquí. ¿Dónde es aquí? Tío, va muy helado. Aquí, en el high ground, coño. Vale. Estoy contigo, estoy contigo. Estoy contigo. Tenemos high ground, tenemos high ground. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay uno. Vale, aguanta, 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 aguanta. Vale, estamos high ground, estamos high ground. 30, 30. 20. Ahí se, ahí se, que está disparando. Le da azul. Ahí se, ahí se ve la galleta. Cuida que no nos caiga nadie y nos quita el high. Le da es 88, eh. Vale. O sea, le ha reformado, o sea, va. Lo estaba haciendo... Sí, estoy intentando enganchar. Pero no he podido. Voy a bajar, eh. A enganchar. Dale ese, dale ese. Otro muerto. Otro muerto. Cuidado, cuidado. Tienes ahí uno que te va a intentar quitar. Otro muerto. Buena, buena, buena. Buenísimo. Me dispara. Me dispara de arriba. ¿De arriba? No, no, me estoy bien. ¿Cómo que es de arriba? Hostia, que hay gente high, hay gente high. Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro. Se lo he tirado, se lo he tirado. Preparte. Aquí, aquí, aquí. ¿Muerto? ¿Muerto? Vale. Abajo, bajo un poco, ¿vale? Aquí, aquí, conmigo. Muerto otro. Buena. Vale, va a salir aquí uno a la piedra, uno a la piedra. Aquí, en la piedra, en la piedra. Este, este, este. Me han quitado, tío. Sí, a mí también me han quitado. Está blanco este pavo, eh. Que está en la piedra. Le cargo RPG. ¿Te has dado? Sí. Buena. ¿Y, bro? ¿Me he jugado? ¿Cuántos? Yo no me ve, ¿tú? 8. Puta la huella, chaval.